Tragonal 089 y vamos a hablar de los animales acuáticos de nuestra serie Delante de sus mentes grabadas Es una orca que no es como la ballena Ella es carnívora, ella mata pulpos, calamares, mata cangrejos, langostas y algunos delfines Hasta personas Esta es una langosta que las langostas se usan para los restaurantes y son de la familia de los cangrejos Aunque a mi se me hacen muy bonitos Este es un pulpo que los pulpos ya saben que echan como un veneno pero así morado Y pues no se que pueda ser ese veneno no se si te mata o algo Pero los pulpos a mi me encantan, son criaturas que a mi me encantan Y los pulpos se pueden encoger super pequeños que los dos tamaños de tus pies caben Este es un archelón ¿Qué es los archelón? Los archelón son las tortugas más grandes del mundo Esas tortugas son tan grandes que miden Bueno, son más grandes que un delfín Para ser honesto Los archelón son las tortugas más grandes que un delfín